Una noche más Qué suerte que no te guste salir a otro lugar Son varios días ya que te acercaste a mí Y ahora resulta que me asusta ir hacia ti No me voy a avanzar, no puedo esperar A que se quede ya ya Te quiero besar y ser algo más Será lo que tú digas 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 Diga Esta vez no haré Aunque no sé por qué Mis amigos me dicen Vas y yo creo que cumpliré Hoy me voy a avanzar No puedo esperar A que se quede ya Te quiero besar y ser algo más Será lo que tú digas Te quiero besar y ser algo más Me voy a avanzar No puedo esperar A que se quede ya Te quiero besar y ser algo más Será lo que tú digas No puedo esperar A que se quede ya Te quiero besar y ser algo más Será lo que tú digas Será lo que tú digas No puedo esperar A que se quede ya Te quiero besar y ser algo más Será lo que tú digas Será lo que tú digas Será lo que tú digas Lo que tú digas